En la vía nacional que comunica el distrito portuario de Turbo con el municipio de Necoclí, la policía logra la captura de una persona por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos renovables, ya que tenía en su poder 31 cangrejos azules. Las cuales fueron dejadas a disposición de los funcionarios de Corpurabá. Se procede a la captura de un ciudadano masculino el cual los transportaba para su comercialización en una motocicleta. Artículo 328 del Código Penal colombiano, aprovechamiento ilícito de los recursos renovables. Por tal motivo, en compañía de funcionarios de Corpurabá se realiza la liberación de estos animales a su hábitat natural. Asimismo, se recomienda a todos los integrantes de la subregión Durabá evitar la caza, comercialización y consumo de estos animales, ya que se encuentran en inminente peligro de vía de extinción.